Buenas noches, bienvenidos una semana más a su segmento de entrevista. Hoy tenemos como invitado al ingeniero Miguel Arostegui, el director general de la Dirección de Operación de Sistema Aislado, DOSA, que administra la distribución en la zona no concesionada. Y tenemos al ingeniero Manuel González, el director del despacho eléctrico de Dysnorte y Sur. Bienvenido, gracias por estar aquí. Hoy les vamos a estar compartiendo sobre la oportuna atención que se dio desde el sector eléctrico a todas aquellas afectaciones que se presentaron en la red eléctrica y en el suministro que se entrega a las familias tras el paso de la tormenta tropical, Bonnie. Cuéntenme un poco sobre cuántas afectaciones tuvimos y cómo estuvo la respuesta ante las afectaciones en el servicio eléctrico que reciben las familias nicaragüenses. Bueno, gracias por la invitación nuevamente. Primero destacar la oportuna decisión de formar un comité donde tuvimos muchas personas involucradas tomando decisiones importantes desde el día lunes, 27 de junio, programando las actividades que íbamos a tener en torno a la intervención del fenómeno que se nos venía encima. Decisiones que fueron muy importantes a la hora de la resolución de los problemas. Nosotros en la Costa Caribe tuvimos afectaciones en cuatro municipios, la desembocada del río grande de Matagalpa, Bluefield, Bucada de Paigua y Huibulí. Tuvimos más o menos 13.000 familias sin el suministro de energía eléctrica y la comunidad donde tuvimos más afectación fue una comunidad de cara del municipio de la desembocadura, la cual la tuvimos casi con 52 horas sin el suministro de energía eléctrica. Allí tuvimos afectado a 270 familias más o menos, pero logramos restablecer el suministro de energía destacando, como les decía, la oportuna participación que tuvimos en la programación de actividades, tales como envío de equipos pesados, programación de personal para estar cerca de los puntos que queríamos donde iba a golpear el fenómeno, envío de materiales, toda esa coordinación que tuvimos en el comité creo que fue muy importante. Ingeniero González, cuéntanos un poco, ustedes como de Norte de Sur también estuvieron participando en este comité, estuvieron enviando material también a la zona donde ustedes preveían que la tormenta iba a provocar algún tipo de afectación. Gracias nuevamente por la invitación, ¿verdad? Realmente, como menciona el ingeniero Arostegui, la organización, el liderazgo de nuestras autoridades permitió de una manera oportuna tomar todas las acciones preventivas ante las posibles afectaciones que se iban a presentar por la ocurrencia inicialmente de este fenómeno que se formó el Caribe del Suroeste, ¿verdad? Y que entró a nuestro país y golpeó como una tormenta tropical, ¿verdad? Realmente nosotros nos permitió ir monitoreando diariamente las posibles trayectorias de este fenómeno, ¿verdad? Que inicialmente amenazaba con entrar por la zona de Bilwi y que finalmente entró por la parte de San Juan de Nicaragua. Nosotros a nivel de la distribuidora reforzamos toda nuestra operativa a nivel nacional, previendo, ¿verdad?, que el impacto de la tormenta afectara todos los departamentos donde la distribuidora tiene su área de concesión, ¿verdad? Nosotros tenemos distribuidas 37 subcedes operativas. Todas esas subcedes fueron estas reforzadas. Y ya cuando se definió en los últimos días que la trayectoria de la tormenta iba a ser por la zona de San Juan de Nicaragua, previendo, ¿verdad?, las afectaciones, reforzamos lo que es la parte de Río San Juan, la cabecera departamental de San Carlos, reforzamos la isla de Ometepe, ¿verdad?, previendo de que iba a haber problemas con el embarque de materiales y traslado de personal, y también reforzamos lo que es la zona de Río. Vimos que una de las zonas que mayor afectación estuvo fue la isla de Ometepe. Cuéntanos un poco, ¿cuántas familias se quedaron sin el suministro eléctrico y por qué fue la afectación que se dieron en esta zona? Sí, nosotros a nivel general, ¿verdad?, tuvimos afectaciones en lo que es la zona de Río San Juan, el circuito San Miguel 40-20. Fue la primera afectación que tuvimos alrededor de la una de la mañana, ¿verdad? Esa afectación duró alrededor de una hora cuarenta minutos, se logró restablecer, manteniendo las prioridades que siempre nos ha orientado nuestro buen gobierno y las autoridades, que son los servicios esenciales de salud, ¿verdad?, tanto hospitales como centros de salud, servicios de agua potable, ¿verdad?, y las principales cabeceras departamentales. Después tuvimos afectaciones en lo que es la isla de Ometepe, ahí perdimos totalmente lo que es la alimentación del servicio eléctrico, alrededor de 14.000 familias aproximadamente fueron afectadas y tuvimos afectación en lo que es la parte de Rivas, afectando las subestaciones Rivas, San Juan del Sur, La Virgen, ¿verdad?, donde perdimos prácticamente un 80 o 90% de la capacidad. Mantuvimos la alimentación, sí, en lo que es la parte del circuito Rivas 50, que alimenta el casco urbano de la ciudad de Rivas. ¿Cómo estuvo la atención en el 125? ¿Se tuvo bastantes reportes de afectaciones? Sí, efectivamente, a través de las líneas telefónicas que la población tiene disponible para hacer sus reportes, el 125, el 135 y el 136, nosotros, para que usted tenga una idea, tenemos una media de llamadas mensuales, alrededor de 3.000 llamadas, ¿no? Durante el periodo de afectación, de la tormenta, llegamos a registrar, de avisos, perdón, llegamos a registrar alrededor de 6.600, 6.800 avisos, ¿verdad? Ya después, ya el día 5, eso fue bajando, ¿verdad?, hasta normalizarse, ¿verdad?, ya 3.140 ya en estos últimos días. Pero sí fue un impacto, pues definitivamente se sintió el incremento en la cantidad de avisos que ingresaban, generándose aproximadamente el doble de la cantidad por medio día a día. Ingeniero Miguel, usted nos comentaba que una de las comunidades que mayor afectación tuvo y que se tardaron un poco en dar respuesta a la familia fue en la desembocadura. ¿Por qué se tardó en dar respuesta a la familia? Bueno, aquí es importante destacar que para nosotros poder llegar a las comunidades caras habría que tener el permiso especial de la Fuerza Naval del Ejército en la ciudad de Bluefield porque la inundación de los ríos y los problemas que creó el fenómeno crean una inseguridad operativa. Entonces, esta institución del Estado, que es muy responsable en su actuar, tenía que dar seguridad operativa a nosotros porque no queríamos crear tampoco un problema de personal ahogado, accidentado, porque tiene que haber una seguridad operativa que nos permita realmente tener ese tipo de acciones. Por esa razón, mientras no contábamos con el permiso especial del Ejército, no podíamos atender la problemática. Se atendió más o menos como en 14 horas porque la parte donde nosotros operamos en la desembocadura es una parte de llano. Los terrenos se llenan de agua y es difícil para nuestro personal poder operar y poder atender rápidamente una emergencia como tal. Pero sí, pues la problemática del SARPE, la problemática del terreno, pues nos llevó a esto. Pero la voluntad nuestra siempre fue atender lo más rápido posible. Ingeniero González, por parte de ustedes, una zona problemática que se les presentó fue una comunidad que se llama Cara de Mono, que vimos incluso las cuadrillas que se hubieron que llevar los materiales prácticamente cargándolo. Sí, evidentemente. Realmente es admirable el sacrificio, entrega y dedicación de todo nuestro personal operativo, que en condiciones adversas, como ya mencionaba el ingeniero Arostegui, con condiciones de terrenos fangosos, a veces también en condiciones todavía de lluvias, les tocó trasladar postes hasta el lugar de la falla y ahí proceder a hacer los cambios de esos postes, las reparaciones de las líneas rotas, inclusive hacer las podas de los árboles que cayeron sobre la ría y afectaron principalmente el suministro. Realmente ese trabajo ha negado, es admirable, ¿verdad? Y lo que pone de manifiesto es el compromiso del sector eléctrico en mantener el servicio de energía a la población como un derecho restituido de nuestro gobierno. Desde que se anuncia que probablemente ingrese este disturbio tropical al país y se activa el comité, ¿quiere decir que esto fue un trabajo prácticamente sin descanso? Sí, realmente el asunto empezó el 26 de junio, el comité se activa el 27 de junio, el lunes, pero creo que fue un acierto, un acierto formar un comité del sector de energía donde todos los involucrados estábamos dándole seguimiento, como decía el ingeniero González, al fenómeno, tomando decisiones, porque la primera ruta decíamos que venía por ETA, entonces nos llevó a trasladar personal al Atlántico Norte. Después se vino variando al suroeste y también tocó tomar decisiones en el recorrido. Entonces el seguimiento oportuno, yo recuerdo que este comité nos reunimos como cuatro o cinco veces, tres presenciales, dos virtuales, para estar afinando las actividades y poder trasladar materiales personales y hacer oportuna la intervención en cada una de las comunidades afectadas. Yo creo que el éxito de nuestras autoridades, de nuestro gobierno, fue hacer algo, paso adelante del fenómeno, tomar decisiones que nos permitieran dar respuestas muy rápidas. Y eso se debe a la experiencia que ya tenemos con los anteriores tormentos. Por ejemplo, uno de esos aciertos fue trasladar hacia la isla de Ometepe, porque no se preveía que hubiese tanto impacto y fue una de las zonas más afectadas y ya se tenía material que se había trasladado, incluso creo que fue viernes. Sí, exactamente. Realmente en Ometepe la afectación fue bastante grande, ¿verdad? Hay que considerar que Ometepe tiene una vegetación bastante tupida, bastante abundante, ¿verdad? Y eso también, con el paso de la tormenta, causó las afectaciones a las redes eléctricas. Cabe mencionar que, como le mencionaba, nosotros tuvimos alrededor de las 11 de la mañana el pico más elevado de afectaciones, sin embargo, ya a las 6 y media de la tarde ya teníamos restablecido el 74% del total de las afectaciones y ya el día siguiente llegamos al 92%, ¿verdad?, de la recuperación de las afectaciones. Realmente, insisto, pues, que la entrega, sacrificio y anegación de todo el personal, tanto el personal de campo como el personal coordinador, ¿verdad?, como el personal de logística, como el personal de apoyo, ¿verdad?, y las autoridades que de manera decidida y firme y con liderazgo, pues, permitieron tomar todas las medidas preventivas para atender con prontitud y a respuesta a la población y sus necesidades. ¿Cuánto personal tuvieron ambos abocados a restablecer y atender a la población? Nosotros aquí en el Caribe tuvimos aproximadamente 210 colaboradores entre personal técnico y personal de apoyo, atentos a cualquier fenómeno. A nivel de la región, a nivel del país, creo que tuvieron como 400 cuadrillas disponibles entre la distribuidora y nosotros y también la parte de líneas de Natrel. Así que fue una movilización de personal, de grúas, de rastras, con materiales anticipando hacia la leche. No nos agarró, como en otras ocasiones, que esas decisiones oportunas quizás se tomaron un poco más con retardo de tiempo. Hoy fue un anticipo de siete días, un comité que funcionó, que programó actividades muy, muy precisas, y creo que ese fue parte del éxito de tener en este momento ya el 100% del país con energía eléctrica. Vimos que se compartieron unas imágenes de Bocana de Paigua, donde también se tuvieron afectaciones, pero esto fue posterior a Boni. Lo que pasa es que nosotros, recuerden que el primer impacto es restablecer el suministro, después hay que normalizar las redes y lo primero que era llevar la energía nuevamente a nuestros pobladores. Pero hay efectos post-tormenta, post-huracán, que hay que empezar a repararlo en el futuro, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hicimos después fue cambiar algunos postes que estaban en mal estado, pero que el primer impacto era restablecer el suministro en ese momento. Entonces son efectos post-tormenta que hay que venir cambiando en la red para futuros eventos, ¿verdad? Entonces esa fue la razón de este cambio de ese poste que ustedes veían en ese video, en la parte de Bocana de Paigua, específicamente en la comunidad que se llama El Toro. Ahí fue donde se dio ese movimiento de ese poste, que es rutinario en la dosa, porque la dosa opera en parte donde los circuitos no van sobre la carretera, sino que vamos atravesando potrero o partes montañosas. Pero eso es parte del actuar en la industria eléctrica, como decía Manuel. Ellos tienen también circuitos de esa manera, nosotros también tenemos nuestras redes así, y la gente ha tenido ese empeño de llevar la energía a cualquier costo, o sea, de cualquier sacrificio. Es normal en nuestros trabajadores, en nuestro personal, dar su mejor empeño para tener energía eléctrica a todos los nicaragüenses. Ingeniero González, en cuanto a las coordinaciones con el Centro Nacional de Despachos de Carga, ¿cómo estuvo el comportamiento de la generación? Bueno, realmente el Centro de Operación de las Redes que administra, controla y opera lo que es la parte de los sistemas de distribución de media y baja tensión, está en coordinación continua con el Centro Nacional de Despachos de Carga, manteniéndose en contacto en caso de que se presentara alguna falla a nivel de transmisión, para también operar y actuar sobre los circuitos de distribución. Esa coordinación se mantuvo durante todo el evento, como se mantiene habitualmente en tiempos normales de condiciones de operación de la red, y pues ha sido una coordinación totalmente efectiva en ese sentido. Tengo entendido que no hubo afectaciones en transmisión ni en generación. Sí, efectivamente, no se presentaron afectaciones en la parte de transmisión, las afectaciones principalmente han sido en la parte de los circuitos de distribución, que son los que presentaron mayor esta exposición por el tema, como ya mencionaba, sobre todo de los árboles, ramas que cayeron y rompieron líneas eléctricas y afectaron el tendido a nivel de postes. Y en el caso, ingeniero, de los sistemas aislados, que ustedes tienen, ¿hubo alguna afectación en las plantas de generación? No, no, el sistema operó sin problema. Las plantas solares de Corn Island y de San Juan, que era nuestro mayor temor que si hubieran afectaciones, no tuvieron ningún inconveniente. En la parte también de la red de transmisión que alimenta la dosa o la costa caribe, no hubo también ningún tipo de interrupciones. Así es que, pues la parte de transmisión y generación en todo el país no tuvo ninguna afectación. Quiere decir que esto habla muy bien. Tenemos un sistema interconectado bastante fortalecido. Así es, efectivamente. Hay que resaltar, ¿verdad?, que se ha venido realizando en todos los últimos años inversiones cuantiosas, ¿verdad?, para dar rehabilitaciones, crear nueva infraestructura, subestaciones, líneas de transmisión. Y todo eso, pues, pone de manifiesto la robustez del sistema. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por la atención que brindaron, porque yo sé que fue un fin de semana en el que ustedes estuvieron bastante abocados al servicio de la población y lo que lo continúan haciendo. Y le agradecemos también a todas las personas que nos han estado acompañando y han estado viendo esta entrevista. Nosotros les vamos a seguir compartiendo a través de Facebook y nuestras otras redes las experiencias que ustedes nos han estado brindando a través de las fotos para que ustedes puedan ver ese trabajo tan dedicado del personal del sector eléctrico para garantizar un suministro eléctrico que es tan vital para la población. Les agradecemos una vez más y que pasen una feliz noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.